Aún no nos gusta el chocolate, a otros les gusta más el té Hay otros que prefieren tomar un buen café, y unos desde chicos toman antes Unos viven en casas de hielo, otros en cabañas, entre las montañas Unos en edificios, cerquita del cielo, y otros en carpas en medio del desierto Unos viajan al caballo, otros en bici, otros en auto Unos montan en camello, otros en elefante, y otros en barcos gigantes Somos seis mil millones en seis continentes, tan parecidos, tan diferentes Yo soy como tú, tú eres como yo, lloramos de la risa, también de emoción Yo soy como tú, tú eres como yo, tú sientes lo mismo que siento yo Yo soy como tú, tú eres como yo, dos alegrías, también dolor Yo soy como tú, tú eres como yo, tú sientes lo mismo que siento yo Mujeres, hombres de todas las naciones Hoy, yo, yelo, hola, chao Unos hablan español, otros hablan en inglés, portugués, alemán, mandarín, o sea antes Unos dicen trajes de colores, otros abrigos elegantes Corbatas, sombreros, gorros, bufandas, y otros van en puestos en turbantes Somos seis mil millones en seis continentes, tan parecidos, tan diferentes Yo soy como tú, tú eres como yo, lloramos de la risa, también de emoción Yo soy como tú, tú eres como yo, tú sientes lo mismo que siento yo Yo soy como tú, tú eres como yo, dos alegrías, también dolor Y es que tú, él, ella y yo, tenemos el mismo corazón Su, él, ella y yo, tenemos el mismo corazón Tú, él, ella y yo, tenemos el mismo corazón